Vamos a comentar algunas conclusiones de las elecciones catalanas. La primera, el procés como tal se ha acabado. Este es el parlamento menos independentista o menos nacionalista desde los años 80. Eso no significa que el independentismo haya desaparecido en Cataluña, en absoluto, alcanza más o menos el 42%, pero no suma para gobernar. Lo que ha ocurrido es una fuerte desmovilización de ese electorado independentista. La segunda conclusión, este es un parlamento escorado a la derecha, con dos partidos de extrema derecha, uno españolista y otro independentista, cuyo discurso sobre la inmigración se adentra claramente en la xenofobia. El mejor resultado del PP catalán fueron 19 diputados cuando estaba Alicia Sánchez Camacho. Alejandro Fernández esta vez se ha quedado en 15, pero hay que tener en cuenta que antes el Partido Popular no tenía la competencia de Vox y ahora Vox ha conservado también sus 11 escaños. La tercera conclusión, Difícilmente habrá un gobierno tripartito como aquel que recordamos de Pascual Maragay o de José Montilla. Al menos si Esquerra se mantiene en su negativa a entrar en el gobierno, lo cual es bastante probable. En todo caso, podría haber un tripartito para la investidura, es decir, que Esquerra y los comunes apoyaran a Illa para evitar nuevas elecciones, aunque de momento, por lo dicho esta mañana por Pera Aragonés, Esquerra se resiste. ¿Qué va a pasar entonces a partir de ahora? Lo primero es negociar y pactar la Mesa del Parlamento, que se tendrá que constituir como mucho, como muy tarde, el día 10 de junio, que es justo el día después de las elecciones europeas. ¿Y por qué es importante? Pues porque la Mesa del Parlamento decide quién se presenta primero a la investidura. Y Puigdemont, a pesar de no tener una mayoría clara, quiere presentarse. Lo quiere hacer para mantener viva la llama de presidenciable cuando regrese a Cataluña y no volver directamente a la oposición. Si en la Mesa del Parlamento hay una mayoría formada por el PSC, Esquerra y los comunes, eso ya nos marca un rumbo. Pero si no es así, las cosas se complican y nos acercamos a la repetición electoral. En este tiempo es probable que Uriol Junqueras coja las riendas de Esquerra Republicana. Ahora veremos cuál es el rumbo que decide imprimir al partido en Cataluña y en Madrid, donde seguro que los republicanos van a ser más exigentes con Pedro Sánchez a partir de ahora. También habrá que ver qué hace Puigdemont. Anunció que dejaría el Parlamento si no era presidente, pero eso no significa ni mucho menos que vaya a dejar Junts. En dos semanas empieza la campaña para las europeas y es posible que no se resuelva la gobernabilidad de Cataluña hasta después. Mientras, todos van a poder digerir lo que los catalanes han decidido en estas elecciones.